El Ministerio de la Economía Familiar viene trabajando de forma articulada en conjunto con el programa Adelante, para darle cumplimiento a varias de las estrategias del Sistema Nacional de la Producción para el Mejoramiento Genético de las Aves de Corral. A nivel departamental fueron entregados unos 48 bonos mix solidarios a igual número de familias. Estamos trabajando el día de hoy en lo que es la parte del sector avícola, beneficiando a 34 mujeres y 14 varones, los cuales le van a dar un aporte más a la infraestructura de sus pequeñas granjas avícolas. Esta capitalización consiste en cinco láminas de zinc y un rollo de malla de 30. La familia es contenta por este beneficio que vendrá a solventar algunas necesidades en las crianza de las gallinas criollas. Es un beneficio para que nuestros animalitos, nuestras aves, se críen con mejor condición y poder aumentarlos para ayudarnos a nuestra vida económica. Lo miro bastante bueno. Si quiero comprar un zinc, yo sé que tiene que ser de un solo el contado. El crédito que está dando, pues muy bueno. Los beneficia. Este es un bono donde ellos tendrán que devolver el 40% del valor total. La cuota va a ser simbólica por seis meses, donde el gobierno les va a regalar el 60% y el 40% nos van a regresar como programa. Fácil de pago y todo, y el que no lo quiera agarrar, porque dice que no, que no, es un abono fácil, fácil, fácil de pago. Todo esto con el objetivo de que ellos puedan apropiarse y poder engrandecer la crianza de aves de corral. Giovanni Sevilla, Crónica TN8.